Oh, Jotun, la va a buscar Advíncula, la va a buscar Advíncula y la ganó, la pelota para Juan Diego, Juan Diego abajo Se le espera velar y va a Visa, lo sigue Fresotti, la pausa de Visa, trabaja bien Advíncula, hay falta después de Visa Ha pitado Víctor Hugo Es intenso el partido, Rondamón Me gusta el partido porque es abierto, los dos buscan los arcos del frente, ahí está la falta cometida Vilches de nuevo, Advíncula que trata de ser incómodo o que sea incómodo la salida de Leandro La pelota para Advíncula, buena pelota, le puse y va Advíncula, y va Advíncula Oportunísimo llegó Prado Se mueve un poquito Advíncula, Advíncula, Jotun de nuevo, Advíncula para tirar la diagonal Y va Advíncula, falta de Vilches para adentro, peligrosa, para que le dé Espinoza, para que le dé Valverde Creo que viene el flaco Espinoza, ¿no? Sí, sí, está con el 21, la jugaron rápida Silbato dice Se acerca Fresotti a conversar algo con Reynoso, ¿no? Exactamente, Fresotti es uno de los... Paolo, la va a buscar, Paolo, le puso bien el cuerpito Casas Alba que recupere, y va Advíncula para picar, y va Advíncula para picar, y va Advíncula para picar Y pasó Advíncula, por el otro lado llega Juan Diego, la va a buscar Juan Diego Valverde González Vigil, buen taco, la pelota en el área La pelota tiene Alianza para salir con Solís Hizo un repaso del estado de Florida Debuta en el partido el Chorri, el Chorri, Advíncula para meterse, Advíncula Espera Junior Ross, aquí la tiene Ross, avanza, ¿no? No, Rocio ya está, pero... Mejor que venga Milagros Y va, y va el Chorri, el balón para Advíncula, Advíncula Con lo justo abajo llegó Fleitas ¿Qué marca Víctor Hugo? Esquina, ¿no? Esquina, sí señor Sí, porque el asistente tenía unas dudas existenciales